Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy vengo aquí a esta tienda Vamos a comprar o agarrar unos outfits En la tienda de segunda Vamos a ver que podemos encontrar aquí Déjales muestro, que es lo que hay Para empezar, así es la tienda Una tienda de segunda Aquí vas a encontrar de todo Desde ropa para niños De bebés Hasta para viejitos De todo un poco Aquí hay mucha gente La neta, yo se los recomiendo Porque puedes encontrar ropa nueva O más o menos usada Yo no les conozco Pero Está súper barata Un ejemplo, este short de una mujer Dos dólares Cuatro, tres, 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 dos Hay de todo Un poco La neta, yo aquí me he sustituido De muchas cosas Vamos a ir al área De los hombres Aquí es de las mujeres Y la neta, pues Muy buena calidad Puedes encontrar Y barata Y de marca A ver, este cuesta cinco dólares Pues no Nunca había venido que hubiera tanta gente Este es el área de los hombres Y la neta No es por mentirles Pero pues aquí yo me compro a veces Mis mejores outfits Aquí Me compro camisas Es más, esa que traigo Aquí la compré De todas las marcas Esta es muy buena marca Pero no es mi talla Y están chingonas Muy buena ropa A ver Deja ver si encuentro una que me guste Esa no Esta perra Me gustan chingos esos colores Mi ropa Lo que yo más uso casi siempre Son camisas de manga larga Camisas Como pillar los toros Y todo el desmadre A ver Esta también está bien perra Está perdísimo esta camisa A ver ¿Qué talla es? Sepa la reata Así es Una ropa de segunda Encuentras aquí Todo un poco A quien no le gusta Venir a estas tiendas Aunque sea A distraerse un poco Y Puedes encontrar Cosas que puedes utilizar Ya sea De la casa De Para salir Un gorrito Un sombrerito Otro sombrero Son gorros Ey A ver Matthew Ay Escucha tu chingada Man ¿Eh? 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 A ver Matthew Ponte esto Ah morro cabrón Echete un balesito Echete un balesito No, hasta por atrás De los bales de chidos Que te avientas Una, dos, tres Ay, joder ¿Cómo ven a Mateo? Mira de la Coca-Cola Babi Echo Ángeles Está muy chingón Se los recomiendo Para que Cuando se echen una vuelta Por esos rumbos Puedan venir Pueden encontrar ropa Y ahorrándose Un Buen billete Yo he encontrado Ropa que Yo he encontrado aquí ropa Que no encuentro En Las tiendas En Como en Los centros comerciales En el mall Como ustedes le llamen Yo aquí son He encontrado la ropa Mejor Encuentro de mi medida De mi talla Ropa de marca Chingona La neta Encontré Encontré estos zapatos Estos tenis Estos tenis Están aquí Están nuevos La neta Nuevecitos Estos están En Estos están Perrones Pero no sé cuánto valen Pero pues aquí Los encuentras A mucho más baratos La neta A ver Otro Pues ahí es todo Botas Para el jale Para irte a la sierra Esos que son Sepa Esos son buenos A ver Botas Para mujeres Siren Como estas Están Perrísimas Estas De quira Si o no Que hay ropa Chida La neta Si a mi me dicen Vamos a un centro Comercial A una tienda De segunda Yo digo Tienda de segunda Que no tiene nada De malo Compras Y Los Los Puedes a lavar Y Como nuevo Ahora No puedo decir Que no me gusta ir A los centros Comerciales Si voy Pero pues es muy raro La neta Cuando se compra Cuando se trata De comprar Unos tenis O algo así Si me gusta ir A la A la Al Centro comercial O las tiendas De tenis Porque pues ahí Ya hay más variedad Y hay más de tu gusto Aquí vienes a encontrar Tu suerte A ver si hay Y a veces no hay También encuentras De todo De esos Para el cafecito Para cargar agua Para cocinar Para gastar Nunca me ha tocado Comprar cachuchas Aquí Y hasta aquí Puedes encontrar Hasta de marca Aquí hay una de estas De las que También uso Aquí en el otro video Anterior Trae una de estas Este A ver Deja ver otra A ver Esta se ve buena Pero Ay wey Así Despía La gente se me queda viendo Así Este cabrón Que 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 Está loco Que onda No Me quedo con esta Si Déjame la volteo Aquí puedes encontrar Chamarritas Ya cuando se venga El frillito Aquí Aquí te puedes agarrar Para andar a la moda Al 100 Y esta si me gustó Si no es chidilla Y bien calientita Buena marca también Ahorita Al final del video Yo les muestro Que fue lo que Me agarré De esta tienda Y que les parece No mames Estos tenés En cuanto a los medios Dije Son Míos Pero que creen No me quedan Valiendo Madre Pero fíjense Lo que se pueden encontrar Aquí Pues a seguir buscando Es cuestión Más de tener paciencia Venir tranquilo Buscar 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 Y te encuentras Algo bueno Y este niño bonito También anda aquí Una segunda Me chupes eso Y a la mamá de Ivancito Yo le compré Esos Tenis Aquí también Modéralos Modéralos Los tuyos No Llegamos Llegando a la otra tienda Ivancito se quiere dormir Tiene sueño Dice que él no le interesa Andar aquí en esas tiendas Venimos con la intención De Agarrar Algo Bueno Hoy ya tenemos aquí En otra segunda Y aquí sí Hay un poquito más De variedad De zapatos Para hombre Estos Pumos Que están Chidillos Pero no sé Si son de hombre O de mujer Ya agarré camisa Ya llevo dos Tres Perdón Esta es una A ver A que se vea bien Esta es una Esta es otra Esta es otra Iba a agarrar esta También Pero no me quedó Y aquí sigo Todavía escogiendo Neta Chingón Oh Algo Perrón Esta Un dólar Un dólarcito No mames Es donde Donde vas a encontrar Ropa de esta Barata Buena Nueva Mira En ningún lado Bueno amigos Pues ya Fui a la tienda De segunda Ya se acabó Fui a comprarme Esta camisita De 5 dólares Este chalequito De 7 Se los recomiendo Que se van a echar Una vuelta A las tiendas De segunda Encuentras cosas De muy buena calidad Y muy buen precio La neta Pues bueno Espero les haya gustado Este video Comenten Denle like Compartan Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Vámonos ¡Suscríbanse! 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 Gracias.